Hola, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Estoy acá con Iñaki Pérez a mi izquierda y Lan Cohen detrás de cámaras en la producción con ayuda de Cactus Films. Yo soy Fernando Sequel y Aburto y gracias por acompañarnos al quinto, quinto ya, episodio de Crónicas Salvajes. Vamos arrancando apenas, no hemos ni arrancado de hecho. No, todavía faltan los temas más jugosos. Sí, sí, todavía falta que se caliente. El de hoy está jugoso. El de hoy está jugoso definitivamente. ¿Qué tal, qué tal tu vida? ¿Cómo estás? Pues bien, güey, bien, todo bien. La tuya, ¿qué tal? Bien, bonito, bonito. Leyendo cosas interesantes, haciendo cosas interesantes. Ya hice en Pazúchil, ¿no? Eso también yo recamino mucho, me gusta ver que en los restaurantes y florerías ya hice en Pazúchil. Y es época bonita, a mí me gusta el frío y qué frío está haciendo en la Ciudad de México. Sí, ya empezó, güey. Sí, esa es una opinión poco popular en realidad. A mí no me late el frío. ¿No? Nada. Eres playero. Sí, la natación. Sí, no, 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 yo estoy muy pálido para el calor. Yo soy de frío, definitivamente. Esta época del año me pone de buenas. Pero soy de los pocos, sé que soy de los pocos, probablemente un 15% máximo. Sí, la metas, sí. En la Ciudad de México también como que son tan notorios los cambios que luego el frío sí te agarra desprevenido. Sí, sí, sí. Estuve leyendo, no va a tener nada que ver con el tema que vamos a platicar hoy, pero estuve leyendo de la política de seguridad en El Salvador, cómo está ese asunto. Y digo, me gustaría abrir con eso, porque ¿por qué no? Todos escuchamos que está habiendo una política muy radical en temas de seguridad en El Salvador. Y me metí a ver, me metí a ver qué es específicamente lo que está pasando y qué es lo que se está haciendo. Y es una cosa impresionante. Yo no daba crédito de lo que era la situación y lo que se está haciendo para controlarla. En, en 2015, en El Salvador, El Salvador tuvo un pico de violencia inusitado y murieron, murieron una tasa de 100 personas por cada 100 mil habitantes. Para contextualizarlo, en México el año pasado, que fue un año relativamente violento como todos en México desde los últimos 25 más o menos años, en México el año pasado hubo una tasa de 25 por cada 100 mil. Eso significa que El Salvador tuvo cuatro veces los homicidios en términos de proporción. El Salvador es un país mucho más chico, tiene 6 millones de habitantes. Entonces, el asunto de la violencia y el crimen estaba basado específicamente, bueno, más bien, era causado específicamente por las pandillas, las pandillas salvadoreñas. Las dos más grandes rivales antagónicos son los Mara, los Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Y entonces, pues había, como hay en México, una preocupación ciudadana masiva de preservar la seguridad y de cómo hacerle para volver El Salvador un país seguro. Y ese fue uno de los temas centrales de las elecciones de 2019 en El Salvador, en las cuales ganó Nayib Bukele, que por cierto es de ascendencia palestina, Bukele. Bukele llega a la presidencia de El Salvador en 2019, implementa una estrategia bastante rígida de seguridad y funciona ligeramente, pero más bien funciona y se empieza a contener la seguridad, pero es un asunto bastante, todavía sigue siendo un problema la inseguridad en El Salvador después de 2019. Hasta que en 2022, en marzo de 2022, hubo un fin de semana extremadamente violento, en el que murieron cerca de 200 personas, más o menos, por la violencia de las pandillas. Y entonces el gobierno de El Salvador dijo, vamos a terminar con esto a rajatabla. Y decretaron un régimen de excepción. Desde el régimen de excepción, decretado en marzo de 2022, los presos no tienen básicamente ninguna garantía. Pueden hacer muchas, muchas cosas las autoridades contra personas que consideran sospechosas de ser pandilleras, sin que tú tengas absolutamente nada que poder hacer. Han empezado a ver indicios de que arrestan a niños también. Y obviamente se ha generalizado y masificado los videos y las cosas terribles que ves, que el mismo gobierno de El Salvador publica. Les toman fotos a las condiciones en las que están los presos y las publican. Y son, es una cosa terrible. Bueno, digo, terrible no es la palabra correcta. Es una cosa fuertísima y muy impactante. Sí, recuerdo que incluso antes de lo que mencionas del 22, recuerdo en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, que se difundieron fotografías de presos ya aplicada a la política que mencionas de Bukele, y se tomaron estas fotos, y no me acuerdo quién las difundió. Bueno, todos los medios, ¿no? No sé si el gobierno puntualmente, como dices, pero eran impactantes. Sí, 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 parecen campos de concentración. Tal cual, tal cual. Es una cosa, los tienen rapados, desnudos, en calzones, sin zapatos. Sí, yo me acuerdo de ver un asesino. Sí, sí, en posiciones súper incómodas, todos juntos. El Salvador es uno de los países del mundo con más sobrepoblación carcelera. Entonces, no se dan abasto. Y digo que terrible, tal vez no es la palabra para describirlo, porque, pues, a ver, yo no tengo idea. Y si le preguntas a los salvadoreños, tiene una aprobación altísima este cuate, el presidente actual. Si le pregunta, la gente que conoce a salvadoreños y que ha hablado con ellos recientemente, que es cercana a mí, me dice que están felices de la vida, que pueden salir a la calle. Obviamente, las organizaciones internacionales le tiran con todo. Sí, sí, sí. Y interesante, ¿no? Ellos estiman, de esos 100 muertos por cada 100 mil habitantes, estiman que cierre en 2023 con 2.2 muertos por cada 100 mil habitantes. Sí, sí. Recuerdo que tuvo, ¿no? Un día sin homicidios. Sí, sí, ellos dicen que han tenido casi, creo que casi 360 días sin un solo homicidio. Ah, 360 días. No seguidos. Ya, ok, 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 ok. Sí. Sí, una cosa impresionante. También recuerdo que en Twitter, su perfil oficial, no sé si ahora lo tenga, pero en su momento leí que abiertamente tenía en la descripción al dictador. El dictador más cool, se dice. Y además tuvo todo este asunto de que invirtió mucho en cripto y... Ya, ok. Un tipo bien extraño, pero ni siquiera es de lo que veníamos a hablar aquí. Murió la semana pasada, y esto sí es de lo que vamos a hablar aquí, murió la semana pasada Carlos Romero de Champs, el que fuera líder del sindicato petrolero por casi 30 años, una de las figuras más controversiales en la historia reciente de México. Y un... Si a mí me sigues desde hace rato, sabrás que a mí me encanta esa figura y me parece interesantisísima. Un tipo... No que me encante de que me caiga bien, pero de que me parece increíble que en el siglo XXI existan figuras así. Ya entraremos a él, pero nos puso a pensar en los líderes sindicales históricos en México y ese fenómeno del líder sindical que se va de cubas con el patrón y no pela a los trabajadores. Sí, justo, ¿no? Y también del fenómeno del sindicalismo en México, ¿no? Porque no por nada se llega a un punto en el que se encumbran estas personalidades, ¿no? No es un proceso natural de cualquier gobierno. Finalmente en México sí se da un movimiento sindicalista muy importante y desde un momento muy temprano, ¿no? Digamos, o sea, en los años 20, en un contexto ya por revolucionario, ¿no? Lo hago entre comillas por quienes no piensen que la revolución acaba en los 20, pero pues también es un, digamos, o se va a convertir, no solamente en los 20, más adelante ya lo platicaremos, en un brazo importantísimo del gobierno, ¿no? Mucho más que en otros países de América Latina, ¿no? Que es con los que compartimos más procesos y tampoco es de, pues sí, de sorprenderse porque finalmente la época porfirista, ¿no? Me voy a ir un poquito para atrás. La época porfirista se sabe, si no ha leído México Profundo, por ahí hay un muy buen texto, un apartado sobre cómo eran, me parece que eran tabacaleras o enequeneras, ¿no? En Yucatán. Y cómo eran las condiciones laborales en la época del porfiriato y sobre todo en la época más tardía del porfiriato, ¿no? A unos cinco años de que estallara el levantamiento maderista, empieza a haber ya cierto movimiento, ¿no? En algunos rubros o en algunos gremios, en los textileros, ferrocarrileros, ¿no? En los mineros sobre todo. Y finalmente esto empieza a calentarse al grado de que ya para 1906, estamos hablando de poquitos, muy poquitos años antes del levantamiento maderista, surgen dos grandes huelgas que, esto te lo quiero preguntar, yo recuerdo que, tal vez estoy exagerando, pero en la primaria o en la secundaria, siempre antes de que el maestro o maestra se metiera a la Revolución Mexicana, te hablaba de estos dos momentos, ¿no? En 1906 es el año en el que se dan estas dos huelgas importantes, que es Cananea y Río Blanco, ¿no? Curiosamente sí es un gran acontecimiento al que se le da relevancia, me parece, que a nivel institucional, ¿no? Estos dos momentos. Y fueron importantes justamente porque hasta entonces los gremios, ¿no? Los obreros, los campesinos, no tenían realmente una organización, o no se organizaban, voy a decir, de manera formal, ¿no? En principio había dos formas de organizarse, la primera era de carácter mutualista, las agrupaciones mutualistas simplemente servían para el cuidado de los enfermos, ¿no? De los accidentados, se hacían ciertas recolectas con los obreros, pero sin mano del patrón. O sea, esto era porque finalmente tenían condiciones muy malas, entonces pues tenían que agarrarse de ellos mismos, ¿no? Y de la misma comunidad. Y la otra manera de organizarse era la narcosindicalista, ¿no? Que ya tenía sin duda una teoría detrás, teorías que venían exportándose desde unos años antes, ¿no? Con europeos exiliados de sus respectivos países, que tal vez eran más radicales o no, pero pues que sí tenían finalmente ideología de izquierda, ¿no? Entonces, estos grupos anarcosindicalistas no solamente querían cambiar las condiciones laborales, ellos querían extrapolar esto a la sociedad, ¿no? Y llevarlo ya al discurso. Entonces, con todo esto andando, sucede la huelga de Cananea en principio, el primero de junio, ellos de lo que se quejaban, de forma general, era que los capataces o la gente que tenía puestos de técnicas específicas, que eran los que más cobraban, obviamente, eran siempre los gringos que llegaban, ¿no? Entonces, pues por ahí empezó la manifestación. Los mismos gringos fueron los que el primero de junio terminaron por reprimir la huelga. El gobierno de Porfirio Díaz, creo que desde los 70s, 1870s, en el Código Civil estipulaba que ellos tenían que decidir casi casi cuál era legal y cuál no. Entonces, le dan carácter ilegal a la huelga de Cananea y creo que a los dos días regresaron, ¿no? Cananea era un mineral en Coahuila, entonces finalmente, perdón, no en Coahuila, en Sonora, y ahí se levantaron los mineros. Pero del otro lado, bueno, en el sur, en Puebla y en Veracruz, se empiezan a levantar textileros por razones similares. Tenían capataces o supervisores franceses y aparte la gente que cobraba en las tiendas de raya, las tiendas de raya, igual un concepto muy afamado, ¿no?, del porfiriato, eran estas tiendas que eran del patrón que vendían a los propios campesinos o a los obreros, a los trabajadores dentro de la minera, ¿no?, o dentro de la textilera y que se iban pagando junto con los sueldos, ¿no? Entonces tú terminabas endeudándote tarde o temprano con el mismo patrón y entonces ellos reclamaban en contra de los españoles que lideraban la tienda de raya y que en ese momento la jornada laboral era de 14 horas, ¿no?, y querían reducirla, por supuesto, y también pedían que el domingo fuera de descanso, trabajaban los siete días de la semana. Al final, se empieza ahí a calentar igual la situación, termina un grupo, digamos, radical dentro de la huelga quemando una tienda de raya y fue cuando el ejército porfirista finalmente se interpuso en la situación, terminaron matando a 70 obreros, ¿no?, y a los dos días regresaron. No todos, ¿verdad?, pero la gran mayoría de los trabajadores regresaron a las fábricas. Entonces esto sucedía en la época de Porfirio para ir entendiendo cómo se iba organizando, ¿no?, el aspecto laboral en México y luego para cuando ya sucede el levantamiento maderista empieza a haber más grupos organizados, por supuesto que se aprovecha, ¿no?, la situación para organizarse, para crear uniones, para crear confederaciones, etcétera, y Madero en un principio apoya las organizaciones de todo tipo y también con el decreto de fundar el Departamento de Trabajo, ¿no?, por primera vez que sería, digamos, el mediador entre los conflictos patronales y de los trabajadores. Entonces, en principio sí había una intención de parte del gobierno maderista de empezar a lidiar con estos conflictos y no solamente la mano dura, ¿no?, a la que estaban acostumbrados. Tanto fue así que se funda por primera vez en 1912 la primera organización que sí intentaría organizar a todas las gremios, o sea, a todas las uniones, a todas las confederaciones en una, que sería la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Esta tenía una tradición, justamente la formación la hacen, digamos, teóricos, ¿no?, entonces ya tenía un carácter anarco-sindicalista, ya eran gente formada, ¿no?, gente que tenía ciertas intenciones y que poco a poco se fue apoderando al grado de tener, pues sí, o sea, muchos, muchos agremiados, muchas confederaciones, muchas uniones, etcétera, y que también se decía, ¿no?, que un año después ya habían armado 70 huelgas la Casa del Obrero Mundial. Entonces, finalmente, esto para el gobierno madridista no funcionaba, no solamente esto, ¿no?, el gobierno madridista tenía muchos conflictos internos y seguía el espíritu porfirista rondando Palacio Nacional, y entonces Madero, pues, empezó a reprimir las huelgas que no le convenían y empezó a dejar las huelgas que sí le convenían, ¿no? Entonces, como que se empieza a tener otra vez este carácter un tanto autoritario del gobierno y fue cuando finalmente, con el golpe de Huerta, Huerta termina por enemistarse por completo con la Casa del Obrero Mundial, termina por cerrarla, y cuando se termina el levantamiento de Huerta con Carranza, con ya los generales obregonistas en el ejército carrancista y con todo el movimiento que involucró lo que iba a ser la constitución del 17, Carranza ve en la Casa del Obrero Mundial una oportunidad, ¿no?, para pacificar, digamos, al gobierno con el gremio laboral, con los trabajadores, obreros, campesinos, pero siempre cauteloso Carranza, la verdad, no era un tipo al que le gustara mucho que hubiera justamente estos líderes, ¿no?, interponiéndose como en la política, etcétera, en cambio, todavía en épocas de Carranza, Obregón, que era el general más importante de Carranza, sí ve en la Casa del Obrero Mundial una oportunidad. Entonces, empieza a hacer relaciones a partir de más o menos 1915, él es el que entabla, digamos, las relaciones con el constitucionalismo, y es la primera vez que sucede esto en la política mexicana, que el gobierno en turno empiece a fomentar relaciones estrechas, ¿no?, con los sindicatos. Tanto es así que para combatir a los villistas, ¿no?, o a los zapatistas que estaban mal vistos por Carranza, por el gobierno de Carranza, se forman batallones desde los sindicatos, ¿no? La Casa del Obrero Mundial pone batallones, los batallones rojos, manda seis colectivos de 7 mil trabajadores a las batallas villistas, y aparte se pacta que por cada locación, digamos, que se ganara a los villistas o a los zapatistas, ahí se iba a poner una filial de la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Entonces, pues, se empiezan a… De hecho, la batalla de Zelaya, la gran batalla de Zelaya de Álvaro Obregón, fue una de las que participaron en estos batallones rojos. Y luego ya con tanta injerencia en el gobierno, Carranza empieza a desconfiar ya totalmente de la Casa del Obrero Mundial, manda a apresar a los líderes sindicales, se manifiestan en contra de la inflación y Carranza termina por encarcelar a los líderes sindicales, incluso los quería fusilar, ¿no? Mandó a que fuera la famosa ley marcial a los tribunales militares, pero los tribunales militares estaban dirigidos por Obregón. Entonces, Obregón decide apaciguar esto, no los fusilan y aparte aconseja a la Casa del Obrero Mundial que cierren, ¿no? En lo que está Carranza en el gobierno, ustedes quédense tranquilos y finalmente ya con la, a vísperas, ¿no? De la Constitución del 17, pues se reforma, se hace el artículo 123 que ya da derecho a huelga, Ya da derecho a la organización y aparte se hace, porque de esto vamos a hablar más adelante, se hace la Junta de Conciliación y Arbitraje que hasta la fecha existe, ¿no? En la Constitución del 17 se pacta que va a ser otra vez, ¿no? El mediador entre los conflictos patronales con los conflictos de los sindicatos y entre los sindicatos, dentro de los sindicatos también. Y surge, la primer, la primer gran central obrera es la Casa del Obrero Mundial que dijimos va más o menos del 12 al 18. Al 18, justo. Y después de eso surge la famosa Crom, la famosa Crom liderada por Luis Napoleón Morones. Sí, Morones trabajaba, era uno de los, siempre ha estado en la lucha sindical Morones, desde joven y tuvo su injerencia por supuesto en la Casa del Obrero Mundial, pero sí es de recalcar que fue un tipo que fue escalando posiciones hasta que a muy temprana edad, digamos. Desde adentro. Desde adentro, exacto. A muy temprana, no a edad de él, pero a edad de edad política, se trepó muy rápido hasta ser nombrado primer secretario general de la Crom, que ya se volvería. La Crom es distinta a la Casa del Obrero Mundial porque mientras con la Casa del Obrero Mundial se buscaba la relación con el gobierno de forma de acción, de acción directa, tal cual, o sea, como lo que comentaba de los batallones rojos, etcétera, lo que hace Morones aprovechándose ya de la figura de Obregón que estaba siendo impulsada poco a poco con Carranza de presidente, pero poco a poco la figura de Obregón impulsándose, lo que hacen es acción múltiple. Ellos empiezan a buscar puestos en el gobierno, tal cual, tener injerencia desde los sindicatos en la política interna, en el gabinete, o en puestos muy particulares. Finalmente, con el pleito que tiene Carranza con los honorenses, Carranza queriendo impulsar la candidatura de Bonillas, un civil, Obregón se deslinda de Obregón, Calles y todos los honorenses. Militares, todos ellos. Todos militares, exactamente. Sí, el cuerpo militar, tal cual, el gran cuerpo militar. Se deslindan de Carranza, aprovecha Morones este movimiento que aparte ya tenía sus que veres con Carranza, tampoco a Carranza le gustaba mucho justamente la injerencia de política. Entonces, buscan a Obregón, se dice por ahí que hay un pacto secreto, que se firma un pacto secreto antes de lo que sería Agua Prieta, que finalmente sería lo que detonaría la destitución de Carranza de presidente. Y para 1919, con el respaldo de la Crom y el nuevo partido que funda el poder de la Crom, los líderes de la Crom, que sería el Partido Laborista Mexicano, impulsan la candidatura de Obregón para la presidencia en 1920. Entonces, ahí ya se empiezan a hacer sus mañas, los famosos favores, al grado de que Obregón ya siendo presidente y después de lo que sucede con Carranza, de la muerte de Carranza, a Obregón lo nombra, perdón, a Obregón nombra a Morones director del Departamento de Establecimientos Fabriles y a gente cercana de Morones también los ponen en otros puestos. Un caso importante es el de Celestino Gasca, que era mano derecha de Morones y ahí lo pone como regente de la Ciudad de México, un puesto importante. Y entonces, ya después esta tradición del líder sindical que es muy cercano al gobierno y que tiene cercanía con los políticos poderosos de México y básicamente puede hacer lo que quiera, empieza con Morones, es el primero, ¿no? es el primer gran líder sindical todopoderoso en México. Sí, que creo que es un caudillo, responde justamente al contexto. O sea, estás en la época de los caudillos en México y él adopta la figura, por más que no tiene una formación militar, adopta esta figura de caudillo, de yo voy a ser el que se va a quedar aquí, el que lo va a manejar toda la vida, justamente una postura nada democrática como la tenían los honorenses, entonces pues sí, se fue fortaleciendo con los años y con el contubernio, sobre todo con el gobierno de Obregón y sin duda el auge de Morones llegó en el, el auge y la caída de Morones llega con el gobierno de Calles. Exacto, Calles gobierna del 24 al 28 y nombra a Morones secretario de Industria. Industria, comercio y trabajo, sí. Y es una de sus múltiples manos derechas, Morones, es uno de los funcionarios más cercanos al presidente que además es la cabeza del sindicato más grande del país y a través de él como será en las próximas 10 décadas hasta la actualidad en el próximo siglo el gobierno controlará a cuerpos muy grandes de trabajadores a través de la amistad que tiene el gobierno con el líder de esos trabajadores. Sí, y lo que decíamos al principio ella era para este momento ya era un brazo importantísimo se empiezan a ver las grandes manifestaciones a favor de Obregón a favor de Calles y todas lideradas justamente de los sindicatos eran los trabajadores los que estaban en las calles pero por el contubernio que había de Morones y Lacrom con los gobiernos de Obregón y Calles justamente cuando va por está por salir Obregón de la presidencia y le cederá el poder a Calles es cuando empieza a fragmentarse Lacrom y justamente por esta fragmentación vamos a ver que se vuelve muy violenta la participación política de Lacrom en el cuatrienio de Calles porque estos grupos que sobre todo tenían un carácter comunista por la influencia que ya estaba llegando y anarquista que están completamente oponiéndose a los gobiernos honorenses a los planes que tenían Obregón Calles y todo el grupo que planeó el plan de Agua Prieta entonces empieza a fragmentar Lacrom y por lo mismo Lacrom empieza a sacar a Lacalle a sus pistoleros tal cual entonces dentro de estos grupos que se fragmentan de Lacrom está el grupo que lideraba Vicente Lomar de Toledano y una cosa que no hay que dejar pasar de Morones es una de las políticas clave si no es que o al menos por la que será recordado por siempre Calles es la política anticlerical y antirreligiosa la famosa ley Calles que prohibía prohibía el culto en público Morones siendo mano derecha de Calles buscó fundar una iglesia casi secular del Estado y la llevó a diferentes partes del México profundo en donde no funcionó el asunto pero era un soldado callista que veía por sus propios intereses sin duda pero que era hijo del régimen también si y creo que la figura de Morones lo que mencionas de la iglesia etcétera en principio Morones es un tipo muy querido por la gente creo que si tiene pretensiones no voy a decir honestas verdad pero si en algún momento Morones dentro de sus poderes políticos que tuvo si enfrentó al empresariado si también tuvo mejoras a los trabajadores no a todos verdad porque finalmente hay que recordar que no todos estaban afiliados a la Chrome y eso fue uno de los grandes problemas de Morones que no tuviera a todos afiliados a la Chrome pero si tenía este carácter como complaciente y de gran padre digamos de todos los sindicatos hasta que volvemos a cuando se empieza a fragmentar la Chrome y empieza a haber una batalla frontal en las calles tal cual de hecho se cuenta que en algún momento en la Cámara de Diputados Morones sale herido de una balacera dentro de la Cámara de Diputados son evidentes las declaraciones son abiertas las declaraciones de los cromistas en la época que amenazaban al general Obregón en este contexto hay que recordar que Obregón también amenazaba de reelegirse entonces los cromistas que se oponían férreamente amenazaban con matarlo hubo un atentado antes del asesinato de Obregón en 28 hubo un atentado en 27 en el bosque de Chapultepec no se murió Obregón pero fueron cromistas los que dispararon si de hecho cuando murió Obregón todos voltearon a ver a Morones fue uno de los sospechosos principales esa fue una estrategia de ahí yo creo que fue una estrategia de Plutarco Elías Calles justamente para deshacerse del poder político que tenía Morones ya cuando cuando terminaba el gobierno callista y se avecinaba también la muerte de Obregón y fue decayendo su figura sin duda y también el poder político yo creo que lo envenenó mucho y era bien sabido que Morones era muy rico y aparte la vida que llevaba en una mansión que tenía en Tlalpan también era era bien sabida por la vida por la opinión pública en su mansión tenía una colección de coches Packard que para la época estás hablando de finales de los años mediados de los años 20 muchos coches pues si significaba riqueza se hacían orgías en su casa con personalidades de la vida política y también personalidades de la vida pública actores actrices etcétera iban a la casa de Morones y los domingos ya yo creo que para la cruda invitaba a los líderes sindicales a su plaza de toros privada y veían invitaban a toreros y veían la corrida y esto se empezó a saber y por eso también la figura de Morones dentro del propio gobierno se empezó a ver muy mal y Calles fue cuando finalmente lo fue desplazando lo culpa del asesinato de Obregón le cae muy bien el asesinato de Obregón a Calles justamente porque hace que pierda poder político Morones y con esta fragmentación de la CROM que comentábamos se empieza a encumbrar un nuevo líder que nace de la CROM pero con el tiempo va formando su propio movimiento que sería Vicente Lombardo Toledano sí al final del gobierno callista hay una caída rápida y precipitada de la mayoría bueno no de la mayoría pero muchos de los actores que fueron actores principales en ese gobierno entre ellos Morones y entre ellos Calles la sucesión no fue lo que Calles pensaba Calles ya estamos en la época del dedazo Calles nombró como candidato del partido oficial a Lázaro Cárdenas pensando que iba bueno primero primero se da perdón el periodo del maximato y después Calles nombra a Lázaro Cárdenas como candidato del partido oficial pensando que a él lo iba a manejar como marioneta más o menos a mitad del sexenio viene una un enfrentamiento fuerte entre Cárdenas y el expresidente Calles eso lleva al declive y a la caída de Morones y al auge de otro gran líder sindical que es un personaje muy interesante y te voy a robar la frase que dijimos fuera de cámara de todos los que vamos a platicar hoy es el único del que no vamos a hablar mal si justo la verdad es que es una figura la de Vicente Lomar de Toledano es una figura distinta a todos los demás porque viene de la teoría es un tipo que viene de estudiar en la en la Universidad Nacional él es abogado primero tiene tiene puestos políticos pasa a tener la gubernatura de Puebla durante un momento es interina luego tiene el puesto de diputado entonces empieza a tener como influencia política pero también es un tipo que hace las cosas tiene esta personalidad muy parecida a Vasconcelos de llevar la teoría a la práctica mientras muchos intelectuales se quedaban sentados o en las aulas gente como Vicente Lombardo Toledano si lo llevaba a la práctica al grado de justamente ir conformando una nueva confederación lejana al viejo régimen entre comillas que representaba la Crom y Morones y que en el sexenio ya de Cárdenas encontraría su espacio justamente porque es cuando se funda formalmente bueno en principio se llama la confederación de general de obreros campesinos de México que es la antecedente de la CTM y ahí empiezan los movimientos él se encumbra en esta confederación junto con Fidel Velázquez que venía del sindicato de lecheros Fidel Velázquez es alguien del que vamos a hablar más adelante y tiene años y años de poder sindical pero en estos tiempos se da un contexto también de mucha polarización en el sexenio de Cárdenas el proyecto de nación que tenía Cárdenas creó mucho conflicto interno en el país y por supuesto que nacieron muchos grupos opositores el PAN fue uno de ellos en 1939 el PAN nace como oposición a lo que fue la expropiación del petróleo y en estos momentos empiezan a haber huelgas y empiezan a haber muchos enfrentamientos hay uno importante en 1935 el 20 de noviembre en el que partidarios del partido comunista obreros se enfrentan en el zócalo con las camisas doradas y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar quienes eran las camisas doradas su nombre real es Acción Revolucionaria Mexicanista fue un grupo paramilitar fascista y antisemita que perseguía a judíos y perseguía a la comunidad china en México iba y le cerraba a los locales y también perseguía a los afiliados al partido comunista y a gente que tuviera esas inclinaciones y entonces estos grupos eran financiados justamente por bueno duran del 33 al 45 cuando acaba la segunda guerra mundial y acaban justamente porque las aportaciones económicas venían de afiliaciones alemanas obreras alemanas u obreras italianas de carácter fascista e incluso mayoritariamente yo diría vienen de aportaciones de empresarios de México en particular Eugenio Garza Asada de Monterrey un tipo con mucho dinero que apoyaba este movimiento y también de Plutarco Elías Calles que ya abiertamente estaba enemistado con el régimen de Cárdenas y entonces también empieza a dar ciertas declaraciones que utilizan como excusa el gobierno cardenista y Lázaro Cárdenas sobre todo para terminar exiliando a Plutarco Elías Calles y a Luis Napolón Morones como un gesto de autoridad de decir bueno aquí ya nos vamos a deshacer de estas prácticas viejas y vamos a tener una nueva organización Sí lo que fue un poco Morones y la Crom para Calles se volvió Vicente Lombardo Toledano y la CTM para Cárdenas fue el sindicato preferido el sindicato a través del cual el gobierno ejecutó cosas muy importantes y Lombardo Toledano una figura de la izquierda mexicana de lo más puro y lo más izquierdista que hay Sí Más adelante Toledano no se separaría de la política a pesar de que se separaría del cargo de secretario general de la CTM y él se encumbraría otra vez como diputado después formaría su partido del partido popular socialista con él se iría la candidatura en el 52 la perdería incluso hay un hay un hay un hay un dato interesante su hija Marcela Marcela Lombardo fue candidata en 1994 a la presidencia por el partido popular socialista como su padre probablemente sin registro ya el partido popular socialista Sí no me imagino que no no pues estás hablando de que Toledano fue en el 52 y de por sí y de por sí la izquierda pues siempre fue un rival incómodo ni siquiera estuvo en el mapa político durante muchos años la izquierda realmente Sí Lombardo Toledano socialista puro fue fue era marxista declarado marxista pero también un tipo interesante porque creía en un proyecto marxista aplicado a México entonces teorizaba teorizaba a partir de esto pero no tenía como este carácter que luego vemos en otros líderes como de querer forzosamente llevar lo que hay en la Rusia soviética Más práctico Es más práctico un tipo mucho más práctico de hacer las cosas Sí un tipo alabado en la historia y en la historiografía mexicana en general que no podemos decir lo mismo para los siguientes líderes sindicales Sí no sin duda Pasamos al siguiente Sí el siguiente empieza a ganar poder justamente a partir de su relación con Vicente Lombardo Toledano Fidel Velázquez él forma parte digamos del gabinete dentro de la CTM siendo Toledano el secretario general a él le dan el puesto de organización y propaganda entonces lo que hacía Fidel Velázquez era acercarse a los sindicatos y afiliarlos a la CTM bien rápido la CTM fue la confederación que más sindicatos confederaciones uniones afiliaron y Fidel Velázquez justamente por el puesto que tenía empezó a tener mucho poder Fidel Velázquez es uno de estos cinco personajes que tiempo atrás en tiempos de la CROM con Morones ya cuando había muchas rupturas dentro de la confederación estos cinco personajes se deslindan del proyecto de Morones y empiezan a formar su propia confederación Morones al ver que estos cinco miembros se van de la CROM los maldicen las cinco malditas lombrices y al día siguiente se hace un evento de esta confederación alterna a la CROM y uno de los oradores dice que que torpe es usted Morones porque lo que usted califica como cinco lombrices más bien son cinco lobitos que le van a comer todas las gallinas del corral y pues dicho y hecho los cinco lobitos así se quedó el apodo de estos grandes líderes sindicales que se quedarían décadas y décadas en el poder si Velázquez y su grupo saltaron de la CROM se pasaron a la CTM primero estuvieron en la CTM cuando Lombardo Toledano era el secretario general y después en 1941 Fidel Velázquez se vuelve secretario general de la CTM si aprovechando que justamente Vicente Lombardo Toledano había perdido digamos de vista el proyecto de la CTM porque a la par había fundado la Confederación de Trabajadores de América Latina que también la lideraba pues ese contexto se aprovecha para que finalmente Fidel Velázquez se encumbrara y Fidel Velázquez estuvo al frente de la CTM del 41 al 47 inicialmente y luego ¿qué pasó? y en el sexenio de Miguel Alemán mientras uno de los lobitos Fernando Amilpa era el secretario general empieza a ver ya un conflicto interno muy importante dentro de la CTM mientras había un grupo representado por los lobitos que tenía intenciones de ya acercarse de forma directa con el gobierno alemanista y las nuevas prácticas que llevaba el presidente empresario el primer presidente civil había otro grupo dentro de la CTM más radical más de corte comunista más de corte anárquico entonces empieza el conflicto dentro la gente de Lombardo Toledano justamente no quiero decir el fantasma porque Vicente Lombardo Toledano estaba bastante presente pero justamente influenciados discípulos de la ideología de Vicente Lombardo Toledano y fue en este momento en el que la CTM llama a un congreso a una asamblea se hace la votación y terminan expulsando a todos los comunistas de la CTM hay una entrevista de Fidel Velázquez que dice que en esta asamblea se votó y que finalmente se votó en contra de los comunistas porque los trabajadores en general en el país tenían un corte más sindical y no estaban tan apegados al comunismo como otros líderes Toledano entre ellos creían y creían que era el camino para la relación y para el carácter sobre todo para la fachada de la CTM y entonces ya con esto pues es cuando se deja el camino libre para que los lobitos y sobre todo el lobo mayor se encumbrara tantos años si Fidel Velázquez estuvo al frente de la CTM y esto de forma oficial porque hay muchos líderes sindicales a lo largo de la historia de México que son el líder moral o son el líder tras bambalinas por unos años y a veces sí oficial y a veces no él fue el líder oficial por 47 años estuvo al frente de la CTM del 50 al 97 de forma ininterrumpida se reeligió me parece seis veces murió en el poder murió en 1997 cuando seguía siendo secretario general de la CTM y es el gran padre de todos los líderes sindicales que habrían después y que hay hasta la fecha que son más cercanos al gobierno que a los trabajadores y creo que para entender la historia y el papel que jugó Fidel Velázquez en la historia tenemos que entender cómo funcionaba el PRI el PRI se ha pensado que era este estado todopoderoso al cual nadie le respondía y al cual nadie le objetaba nada y que nadie le podía decir nada al PRI y en parte sí pero eso se basaba específicamente en una serie de acuerdos y pactos muy complejos en donde se hacían balances de poder básicamente esos pactos como funcionaban eran líderes locales dominaban contextos más reducidos y ellos recibían cierto beneficio cierto favor cierto privilegio de parte del PRI y a cambio le daban la obediencia absoluta al PRI y al mismo tiempo el control sobre los sectores que controlaban entonces para controlar a los maestros el PRI simplemente trataba bien al líder del sindicato de maestros para controlar a los mineros hacía exactamente lo mismo y eso no solo con sindicatos eso en realidad con líderes sociales líderes de comerciantes líderes empresariales ya después empezarán a surgir las grandes cámaras empresariales que tienen el mismo el mismo fin buscan que una persona encabece a un grupo de personas y la persona que encabeza recibe ciertos beneficios y buen trato del régimen a cambio de la lealtad de él y de su grupo pero en el momento en el que se rompe ese pacto es un problema para el gobierno porque entonces ya tiene a este grupo de gente que no está contenta y que empieza a tomar acciones en contra y eso se sigue viendo hoy en día cuando el gobierno de un estado digamos que hay elecciones en 2023 hubo elecciones en el estado de México y el gobierno de Alfredo del Mazo tenía muy amarrada a la antorcha campesina que es este movimiento más que nada mexiquense que tiene mucho que ver con cuestiones de tierras entonces los mítines de la candidata priista los llena la antorcha campesina y parece que hay mucha gente los líderes de la opositora igual y van y intentan hacer sabotaje intentan incomodar el trayecto de la candidata de la oposición son grupos que operan en la realidad a favor del gobierno y el gobierno principalmente les da dinero pero también les da beneficios uno de esos beneficios es al líder y a los líderes los nombra diputado senador cualquier cosa que quieras Fidel Velásquez jugó este papel controló para el PRI a decenas de miles de trabajadores en toda la república repartidos en diferentes industrias porque la CTM era una confederación de trabajadores era una confederación de sindicatos no era un solo sindicato sino que eran muchos juntos entonces pagándole y beneficiando a una sola persona Fidel Velásquez el PRI podía controlar a miles de personas y a muchas industrias también y lugares clave que eran importantes es el corporativismo PRIista al final todo esto justo y entonces imagínate lo importante que era este tipo para el PRI a cambio se le dio un poder y una vida de sultán Fidel Velásquez pudo hacer absolutamente lo que quiso en su territorio con tal y que profesara lealtad al régimen básicamente y por eso pudo gobernar por eso pudo estar al frente de la CTM por 47 años fue amigo de 8 presidentes de la república fue todopoderoso al interior del sindicato él es el que fijó las prácticas que después volverían tan famosas Elba Esther Gordillo Romero de Champs y todos ellos no se puede entender la historia del PRI sin entender a Fidel Velásquez que fue en serio este líder increíblemente poderoso que jugó este papel tan central en el pacto en el que se sostenía el PRI sí y que fue inteligente porque a diferencia por ejemplo de Morones que también tenía un poder absoluto Morones siempre buscó la presidencia Morones siempre sus intenciones iban para allá y finalmente la clase política fue la que terminó desterrando a Morones Fidel Velásquez entendió muy bien su papel él tenía el poder vitalicio él era el presidente de los trabajadores de México tal cual ese era su puesto y que bien como lo dices bien el corporativismo PRI que empieza ya a tener su auge en el sexenio de Miguel Alemán en el sexenio de Miguel Alemán es famoso el término del sindicato Charro que es lo que mencionas los líderes sindicales puestos a merced del gobierno y viceversa casi casi y es interesante la gráfica de hecho a mí me encanta la gráfica de la CTM de esos años pero hay carteles que ponen a Miguel Alemán así vestido de minero y dice el obrero de México Miguel Alemán y son carteles de la CTM y así era así funcionó a partir de de este corporativismo que se empieza ya a fraguar de forma muy evidente sí exacto se dice mucho que puedes sacar bueno se dice mucho que nunca nunca se va a eliminar lo priista que es México o al menos por un tiempo más porque los mexicanos de alguna forma u otra tenemos una psicología relativamente priista en lo que en términos de lo público y eso se lo debes a figuras precisamente como Fidel Velázquez que como dices no quiso él nunca ser presidente él ponía y quitaba presidentes él decidía qué candidatos era de la cúpula que decidía qué candidatos sí y qué candidatos no porque lo respaldaba una cantidad de gente tan brutal y tan gigante y era tan absoluto su dominio de esa gente que lo necesitabas más a él que a cualquier candidato a la presidencia sí justamente sí porque funciona en una lógica doble el líder sindical controla grupos enormes de gentes de personas en beneficio del gobierno y el gobierno a cambio cada vez que es necesario entrar al quite para mantener a ese líder porque al gobierno en esta época le funciona el statu quo el gobierno entra y también logra la permanencia de Velázquez es un pacto de figuras como Velázquez es un pacto complicado multifactorial de muchas dimensiones pero que funcionaba y que le funcionaba al régimen oficialista y que se irá viendo a lo largo del tiempo por los siguientes años sí sí ahora ya no se hace pero antes la marcha del primero de mayo la encabezaba el presidente o sea el presidente encabezaba a los trabajadores de México eso hoy pues nada más imagínate que Felipe Calderón que un día que jugaba México desapareció luz y fuerza marchara el primero de mayo con trabajadores eso ya es inaudito Peña Nieto con mineros sí imposible y entonces llegamos a la siguiente gran etapa del sindicalismo en México creo que la podemos dividir la otra generación exacto es la siguiente generación podemos dividirlo un poco en tres está el grupo de inmediato a la revolución justo después de la revolución luego está la casta de la sí la casta de líderes sindicales de la época en la que el PRI cimentó su poder que es gente como Fidel Velázquez que ni de cerca es el único hay sindicatos para aventar al aire en México desde siempre y después está ya la de la época de los 90 en México que es esta este grupo de gente que ya ya empieza a tomar una actitud ya más bien grotesca y que es una cosa de poder absoluto y sultanato y creo que es la época en la que también la población en general se empieza a dar cuenta de esas cosas sin duda por más que hemos mencionado que se sabía que Morones llevaba una vida de rico etcétera creo que ya en los 90's es cuando la gente empieza a percibir a los líderes sindicales como pues como pristas ¿no? sí, sí, sí y al final tiene que ver también con las personalidades de cada uno porque Fidel Velázquez no era lo que después sería Romero de Champs era un tipo discreto relativamente y se daba vida de lujo y vivía muy bien y de sobra pero no era lo grotescamente pudiente millonario y presumido y grosero en lo que se volverían los líderes sindicales después Fidel Velázquez tan no era así tan era un estratega político que se le acuña esa gran frase ¿no? sí, sí el que el que se mueva no sale en la foto sí, sí, sí y creo que habla muy bien de cómo era la política prista tal cual sí siempre y cuando beneficiaras al partido ¿no? que el partido pues era el régimen se hablaba de partido muy orgullosos con los pines del PRI etcétera pero pues finalmente representaban a un régimen representaban a un proyecto que los beneficiaba claro, claro y eso dejaría de pasar porque el siguiente gran personaje del que vamos a a hablar es es el Baester Gord el Baester Gordillo perdón la maestra la maestra la maestra el Baester Gordillo que si me lo preguntas a mí en su momento fue la la mujer más poderosa de todo México fácil y uno de los personajes más poderosos que ha tenido este país en los últimos 30 años el Baester Gordillo entró al sindicato nacional de trabajadores de la educación es el CENTE con S porque la CENTE con C será el grupo rival de este sindicato y ellos odian al Baester a muerte ella es lideresa de el CENTE y entró en los 60 y después se afilió al PRI inicialmente el Baester perteneció al grupo del entonces líder moral sindical Carlos Congitud Barrios que era el líder del sindicato de maestros en 1989 Salinas de Gortari logra dos cosas desplaza a Congitud Barrios y en su lugar pone a el Baester Gordillo y también desplaza a Joaquín Hernández Galicia alias La Quina y pone a Carlos Romero de Champs mismo año lo de Romero de Champs lo vamos a hablar después el Baester Gordillo la pone de lideresa del sindicato de maestros y ella estaría al frente de ese sindicato durante los siguientes cinco años de forma oficial después me parece que es 1900 sí 1995 abandona el puesto de lideresa sindical pero sigue mandando en el sindicato y partiendo el queso tras bambalinas lentamente va tejiendo un poder inmenso no nada más en el sindicato de maestros sino también en el PRI porque como Fidel Velázquez como Morones como Los Lobitos como Vicente Lombardo Toledano es una persona muy inteligente y muy viva y con muchas ganas de poder entonces esta gente sabe cómo acaparar precisamente ese poder bueno a la par de que empieza a solidificar su control sobre el sindicato de maestros se vuelve lentamente muy poderosa en el PRI pasa algo interesante ella es protegida de Salinas de Gortari en un inicio tiene toda la marca y todas las características de un funcionario protegido por Salinas de Gortari pero en 1994 cambia el presidente en México y entra Ernesto Cedillo Ernesto Cedillo había sido secretario de educación pública entonces había tenido una relación enormemente tensa con Elba Ester porque esa es parte del juego al final ella tenía que ver con el secretario de educación entre más lo incomodara más codiciada se volvía ella y quiero contar acá una anécdota que es a mí me parece muy interesante de este momento cuando entra Cedillo aparentemente toda esta anécdota sale en el libro Las brujas del poder de José Gil Olmos publicado en 2008 parece que y lo cuenta es a base de recuentos de personajes cercanos a Elba Ester Gordillo y se dice que Elba Ester como muchos otros personajes de este momento del PRI y que ese es otro tema al que nos meteremos algún día tiene cierta afición por el espiritismo por la santería por este tipo de ciencias esotéricas Raúl Salinas de Gortari es otro que también era más o menos así como lo hemos platicado de hecho ya en el pasado y entonces previendo que Cedillo probablemente se iba a lanzar contra ella ella decidió hacer un viaje a África y habría esto habría sido al principio del sexenio de Salinas obviamente nada de esto está comprobado obviamente ella nunca se ha pronunciado sobre esto ella habría viajado primero a Marruecos en donde parece que se encontró en un mercado con una especie de lector de manos lector del tarot que le dijo que ella tenía que ir a Nigeria a hacer un ritual específico tribal africano entonces el Baester habría ido a Nigeria a hacer un ritual pseudo satánico acá locochón para hacer para lograr un conjuro que la protegiera de Ernesto Cedillo que ella pensaba que se iba a lanzar contra él entonces cuenta el libro de José Gil Olmos otra vez a través de un cercano a el Baester que ella participó en un sacrificio de un león un sacrificio que duró cuatro horas que después la bañaron en la sangre del animal que ella se desmayó durante el acto que aparentemente la idea era pasarle el espíritu del león a el Baester y ella pudiera defenderse del nuevo presidente al menos ese es el folclor si la creo a ver el dinero y el poder hacen cosas hacen que la gente piense cosas muy locas y muy extrañas así que yo también la creo y el Baester es un personaje conocido por excentricidades y por sus extravagancias y por extravagancias y por el caso es que aparentemente funcionó aunque no porque cuenta el libro que murió un nieto del Baester el nieto favorito del Baester murió poco después después de esto y también poco después Cedillo le marcó y le dijo tenemos que platicar porque tú me vas a servir mucho durante mi sexenio y te necesito la idea es que le quitaron algo para darle otra cosa mediante este ritual pero en realidad imposible imposible saber si esto pasó o no lo saben las profundidades de Nigeria nada más el Baester después regresa al liderazgo del sindicato después de unos años siendo la lideresa moral desde afuera pero pasa algo muy interesante que yo creo que no pasará con ningún otro de estos líderes sindicales de renombre al menos no con los que vamos a hablar hoy y es que se vuelve secretaria general del PRI ya lo habíamos dicho los líderes sindicales de este corte siempre son cercanos al poder a la cúpula política y al régimen en general pero también hemos dicho que la cosa se pone más grotesca mientras estás cercano entonces ya es un descaro se supone que en la oficina en donde se reunían los senadores tenían una pecera gigante y otra vez esta persona esotérica extravagante acá locochona a finales de de dos mil en dos mil cinco más o menos el PRI empieza a buscar quién va a ser su candidato a la presidencia en dos mil seis y primero se perfila Arturo Montiel que había sido gobernador del Estado de México pero en un muy mal momento le salta un escándalo de corrupción y se anula su candidatura así que el que había sido líder del PRI muy muy poco antes Roberto Madrazo rival histórico de López Obrador él se adueña de la candidatura y esto no le parece a Elba Ester y a muchos otros de la cúpula PRI que de hecho forman una unión que se pasa a llamar el TUCOM todos unidos contra Madrazo y hacen lo que pueden por obstaculizarlo Elba Ester le declara la guerra a la cúpula PRI y la acaban expulsando del PRI en gran parte porque ella funda su propio partido político que es Nueva Alianza que por mucho tiempo funcionará en términos de peso político pero también en términos financieros para Elba Ester Elba Ester funda este partido y logra básicamente que que este partido tenga cierto peso político aunque será mínimo a lo largo de los años en la elección del 2006 para tropezar a Madrazo que al final sí se volvió el candidato del PRI es bien sabido ella lo ha admitido ella opera para para Felipe Calderón en las elecciones del del 2006 y tan obvio es que su nuero su yerno se vuelve subsecretario de educación básica durante el sexenio de de Calderón un nuero problemático un yerno problemático del que hablaremos ahorita en breve y que también vuelve la relación de Elba Ester mientras se había perdido con el PRI etcétera ya con Calderón vuelve otra vez al panorama al panorama político sí es su gran apogeo al al en términos del poder no ahí sí llega a la plenitud absoluta se da el famoso episodio me parece que es 2008 cuando compra 50 homers 50 camionetas homers para los líderes sindicales que fue otra vez una muestra de lo grotesco en lo que se convirtió este fenómeno eventualmente fue tal el escándalo que lo obligaron a rifar las homers pero pues igual compró compró 60 camionetas de un jalón nada más porque sí y hubo varios también hubo otro que encontraron cajas con cuadros creo que eran 15 cuadros o algo así y estaban valorados en 30 millones de pesos los cuadros y eran cuadros de Diego Rivera ¿sabes? o sea no sé del coronel artistas importantes y el CENTE como para no hacerse cargo dijeron no pues nosotros no nos vamos a hacer cargo entonces lo va a quedar la lideresa para cuidarlos para que los cuide para resguardarlos sí, sí un descaro en todos los sentidos en toda esta época y culminando con la reforma educativa de 2013 en toda esta época ella desata el caos cada vez que lo necesita y es particularmente obvio en Oaxaca en el gobierno de Ulises Ruiz con Vicente Fox me parece manifestaciones masivas Oaxaca desde entonces tiene muchos problemas con el magisterio y hace unos años hubo años sin que hubieran clases claro y de Tomás exacto a ver hay que mencionarlo el sindicato de maestros en donde tiene particular fuerza es en educación básica en primaria y eso es pues en donde más le duele a un país entonces ella ella era genuinamente enormemente poderosa el sindicato de maestros se volvió el mayor el sindicato más grande de toda América Latina de Elba Ester ella eventualmente después de vivir la plenitud del poder con Felipe Calderón la se rompe el pacto algo adentro se rompe que nunca sabremos específicamente que fue pero Peña Nieto de todas las personas Peña Nieto la arresta en en 2013 es la caída de Elba Ester ella está presa ella estuvo presa muchos años hasta que salió por cuestiones ya de edad y actualmente se encuentra me parece en arresto domiciliario pero de entrevistas sí y yo me la encontré en un restaurante en Polanco hace no tanto tiempo se casó se casó sí cierto y muy interesante algo que ha pasado en tiempos recientes con Elba Ester que responde al panorama político actual ¿te acuerdas en las elecciones de 2018 este partido redes sociales progresistas claro bueno ese partido originalmente fue una un movimiento un movimiento de ultraconservadurismo en un inicio fundado por un individuo que se llama Juan Iván Peña Néder Peña Néder es muy cercano a Eduardo Verástegui el actor conservador que quiere ser candidato a la presidencia y él fundó este partido eventualmente hizo el grave error de dejar que entrara al partido el yerno problemático de Elba Ester que fue subsecretario de educación pública de educación básica y él operó un secuestro precioso del partido junto con Elba Ester de forma que ese fue hasta que perdió el registro el partido de Elba Ester por una última elección un personaje increíblemente poderoso increíblemente oscuro hablemos del último y por el que en realidad estamos aquí Carlos Romero de Champs si que murió el 19 de octubre hace si que son una semana una semana Romero de Champs se formó Romero de Champs es es Tamaulipeco nació en Tampico zona petrolera como lo hemos platicado ya en el pasado entonces siempre estuvo cerca del petróleo él entró a Pemex originalmente como chofer empezó manejando una pipa de gas ya desde entonces lo acusan de haber ordeñado las pipas imagínate de un huachicoleo temprano el caso que entró al sindicato petrolero y originalmente fue protegido de otro de los líderes sindicales emblemáticos de la historia de México que es Joaquín Hernández Galicia alias La Quina La Quina fue varias veces líder del sindicato petrolero hasta que en 1989 mismo año que Salinas ejecuta la salida de Longitud Barrios y la entrada de Elba Esther Gordillo en 1989 en un golpe ciego por completo lo arrestan por acopio de armas y homicidio obviamente esto se ha entendido como una venganza personal de Salinas de Gortari en gran parte porque la Quina había apoyado el proyecto político de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 88 él no comulgaba con el neoliberalismo él era de este corte que hemos venido describiendo izquierdista nacionalismo revolucionario exacto tradicional sobre todo el sindicato muy del prismo en los 70 al final también es un golpe de autoridad de Salinas un golpe de autoridad por supuesto al final todos los medios de la época hablaron de que la gran Quina estaba en la cárcel era de lo más poderoso que había nunca nadie pensó que iba a poder pasar eso Salinas lo ejecutó un mes después de tomar posesión como presidente fue operado el operativo fue hecho por el ejército tenía todo el sello de Salinas en esta el PRI durante la época del dominio del PRI una de las costumbres clave era que el presidente entrante arrestaba a alguien del sexenio anterior alguien que fuera suficientemente importante como para causar impacto pero no lo suficientemente importante como para hacer enojar al presidente anterior y era un poco para decir mira ya cambiamos somos un gobierno legítimo nuevo que está aquí por nuestros propios méritos entonces arrestan a la Quina originalmente entra otro líder sindical por un par de años y Salinas logra posicionar en 1993 al Tamaulipeco de Champs que había sido protegido de la Quina y que muchos piensan que traicionó y vendió a la Quina y operó su propio auge Romero de Champs fue senador y diputado varias veces siempre con el PRI PRIista de Hueso Colorado en su época se empiezan a dar las reformas que abren el camino para la entrada de la industria privada a la cuestión petrolera entonces él va perdiendo afiliados y va perdiendo poder en realidad el sindicato petrolero no es hoy no es lo que era en 1993 pero extrañamente su capital político siempre va para arriba siempre un personaje muy hábil que la llevó bien la llevó muy bien con Cedillo siempre protegido por el salinismo y en general por la cúpula PRIista la llevó bien con Fox la llevó la llevó bien con Calderón aunque parece que Calderón había intentado operar un desafuero en su contra años antes la acabó llevando muy bien y tú puedes ver fotos en donde están juntos tratándose de compadres sí muy hábil muy hábil muy hábil muy hábil y después la llevó mejor que con ningún otro con Enrique Peña Nieto él fue una pieza clave para operar la reforma energética de 2013 un personaje que a lo largo del tiempo además de amasar poder amasó riquezas a lo bestia y escándalos y escándalos escándalos de todo siempre acusado de corrupción siempre acusado de amenazar a los líderes a los trabajadores sindicalizados de operar en perjuicio de ellos de echárselos básicamente en todas las formas que podía sí es que finalmente el ser líder sindical de Pemex te da un poder absoluto absoluto y aparte un excedente de riqueza etcétera absoluto mientras es el dinero del sindicato de Pemex quiero pensar que la verdad es que no lo sé así en números pero quiero pensar que es extensísimo y que en tiempos de Romero de Shams justamente no hoy estaba destinado para nada a los trabajadores de Pemex eso fue uno de los grandes problemas también cuando se cuando se empezó a fraguar la privatización de Peña Neto sí al final el sindicato petrolero lleva tomado mucho tiempo en México mucho mucho tiempo llegó a un punto grotesco el una de las de las de los momentos clave de de Romero de Shams fue 2012 en 2012 Reforma publicó que su hija viajaba por el mundo en a veces en avión privado a veces en primera clase nada más con sus mascotas tomando vinos carísimos que se daba una vida de lujo y fue como el gran escándalo que lo terminó de marcar porque ya desde entonces lo venían acusando y exponiendo de todo de hecho platicábamos antes de grabar un momento 2015 ¿no? 2015 sí que lo describe perfectamente siendo senador estaba en 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 la discusión de una reforma anticorrupción y lo captaron las cámaras leyendo una revista de yates imagínate sí no un loco aparte esto que mencionas de su de su hija ella abiertamente lo publicaba en sus redes sociales y ya cuando vino el escándalo con como dices del reforma tuvo que cerrarlas pero pues si no ellos como si nada sí sí no les importaba le regaló ferraris a uno de sus hijos sí un ferrari enzo un ferrari enzo edición limitada que por lo que yo he investigado para comprar ese ferrari tienes que tener mínimo uno o dos ferraris ya imagínate tenía yo lo que he logrado encontrar tres yates pero tampoco estaría seguro de que no fueron más el indomable ¿no? así se llamaba sí uno de ellos y creo que fue el que le regaló a su hija o no no sé la verdad pero yo sabía que se llamaba indomable me encantó el nombre la verdad digno de de una personalidad así sí sí tuvo tuvo absolutamente todo propiedades en todos lados hizo lo que quiso eventualmente renunció al sindicato petrolero en 2019 y siguió recibiendo pago como trabajador de Pemex hasta 2021 hasta que se dijo López Obrador dijo que lo había convencido de renunciar definitivamente al supuesto como trabajador de Pemex ahora hay que decirlo se manejó la versión oficial fue que durante toda esta época en la vida de Romero de Champs él ganaba me parece 28 mil pesos sí claro sí 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 o sea nada básicamente para sí no para un líder ajá una figura muy característica de la política mexicana que tampoco yo diría que se ha terminado como tal porque el acuerdo del poder para mantener y captar el poder es necesario todavía siguen siendo necesarios esos pactos el Estado sigue organizado como estaba el organizado durante el apogeo del PRI al final del día hoy en día es senador con Morena líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia que también tiene una cantidad de denuncias que no puedes creer es senador suplente Pedro Haces que es líder del CATEM el sindicato enorme que ahora es enorme que vino a suplir a la CTM esto es un fenómeno que no no se ve para cuando vaya a terminar y que seguirá vigente por los mismos mecanismos tal vez hoy por hoy ya no son estas grandes marchas de trabajadores con el presidente codo a codo pero sigue siendo sin duda un empoderamiento fuerte y sobre todo un mantener control eso creo que es lo más importante mantener un control mantener control seguir haciendo que fluya la lana que no fluya el poder y mantener las cosas como están eso siempre le va a convencer le va a convenir a este tipo de gente oye bueno murió Romero de Champs hace una semana y eso nos detonó toda esta plática larguísima que por cierto creímos que estábamos grabando como por media hora y toda esta plática ya la tuvimos pero no estábamos grabando exacto entonces la hicimos dos veces cuéntanos tu tu recomendación de la semana si la recomendación va muy de la mano de lo que comentabas en la época del corporativismo periodista de los 50's con Miguel Alemán como ya se empieza a instaurar la película es de 1948 el título es Río Escondido el director es El Indio Fernández y la actriz principal es María Félix entonces es digamos que un ejemplo perfecto del denominado cine de oro mexicano el cine de oro mexicano corre del bueno de mediados de los 30 a mediados de los 50 20 años más o menos y justamente estas dos personalidades pues son yo diría que las dos más grandes del cine de oro mexicano El Indio Fernández tiene una historia curiosa porque él empieza en el medio en épocas de justamente el plan de Agua Prieta y el levantamiento sonorense y él es partidario de Adolfo de la Huerta entonces en el levantamiento de la Huerta y en el exilio del mismo pues El Indio Fernández termina también por irse a Estados Unidos y empieza a hacer carrera allá en los estudios de cine de Estados Unidos empieza a aprender y todo esto y no es hasta los 40 en contexto de guerra que empiezan a meter mucho dinero empresas internacionales empiezan a meter mucho dinero a producciones en México justamente ella es cuando regresa El Indio Fernández y justamente por ya la trayectoria que tenía pues se le da un lugar en las producciones y Río Escondido a propósito del corporativismo priista habla de de cómo el gobierno de Alemán instaura relaciones con una maestra particular la maestra Rosaura y la manda al pueblo de Río Escondido a hacer la labor de modernización de educación que se puede entender muy bien como el proyecto de Alemán Alemán quería eso y quería que de la mano del gobierno todos estos maestros ferrocarrileros textileros mineros electricistas telégrafos todos funcionaran a la par y llevados de la mano digamos con el gobierno en la película se muestran muchos de estos ejemplos la pelea de Rosaura con el antiguo régimen que es representado por un capataz y cómo finalmente la maestra Rosaura pues entrega por completo su vida a la patria mexicana y a la educación etcétera y es muy interesante porque primero que nada es una de estas grandes producciones y aparte porque se ve en el mismo contexto o sea es el gobierno utilizando el cine para pues propagar ideas entonces es uno de estos grandes ejemplos ya había unos antes pero como grandes producciones y hablando en el contexto del cine de oro mexicano creo que Río Escondido 1948 pues es un ejemplo muy puntual de cómo se vivía en la época que yo no lo he visto pero me suena como que contribuye la película porque eran películas además que se veían muchísimo ¿no? el cine de oro era el cine que se consumía y me suena como que contribuye a la imagen que se va creando en México desde unas décadas antes y que se fortalece en esta época de el maestro que entrega su vida por el ser maestro y que esa imagen del maestro mexicano que es tan importante para los mexicanos y pasó a ser pervertida por un personaje del que ya hablamos hoy hasta el cansancio ¿qué le quieres decir a la gente que nos está viendo? pues nada agradecer como siempre no sé si fue una hora y media o algo así esta vez pero pues agradecer siempre la paciencia y pues que estén aquí ¿no? sí gracias gracias enormes Iñaki Pérez yo soy Fernando Sequelia Burto detrás de cámaras está Ilan Cohen y Cactus Films gracias nos vemos el próximo jueves gracias el próximo jueves Gracias por ver el video